Ya vine y me ando paseando en mi pueblito adorado Soy de Fresnillo mis compas y eso no puedo negarlo Me llamo Martín Medina si quieren investigarlo No crean que yo soy Malía, yo soy amigo sincero No más que andaba de vago por todito el mundo entero Por ello que regresarme me trajeron de los pelos Juárez y allá por Los Cabos, por Tijuana y Ensenada También por otros lugares que me pegaba la gana Pero ya quiero calmarme, ya me llevaron las ganas Y con esta canción quiero mandar un saludo para Martín Medina Y para su esposa y sus hijos con todo cariño, como no Estira más que una yunta y hasta me calma mi pedo Si me pongo me madrea, me trae de los puros pelos Y esa es mi querida vieja, se llama Raquel Romero Juárez y allá por Los Cabos, por Tijuana y Ensenada También por otros lugares que me pegaba la gana Pero ya quiero calmarme, ya me llegaron las ganas Música 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 Música